Hicimos un gas con un poquito de mi médula espinal y lo esparcimos por la ciudad. Después pegué un grito bien masculino y los transformé en mis tetanes. ¿Me estás diciendo que algo que nos venimos preguntando por 50 capítulos fue respondido como si nada en unos pocos segundos? Sí. Me niego a creer que nos explicaron esto de la nada. Seguro tenés un plan que de alguna manera se asocia a lo que pasó en esa ciudad. No. Mmm, bueno, ok. ¡Capitán! Flaco, no te entiendo nada. ¿Podés hablar bien?